La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este miércoles un informe donde se revela que cada seis horas un niño es víctima de abuso sexual infantil en territorio nacional. Añadiendo que el 83.74% de estos casos queda en la impunidad. Jaime Varela, coordinador del programa Paz y Justicia Rescate de esta asociación, nos detalla la información. Recordemos que el índice de impunidad de homicidios era del 96%, pues ahora nosotros como Asociación para una Sociedad Más Justa vimos la necesidad imperante de tener que hacer un estudio sobre la impunidad de los casos del abuso sexual infantil. Nuestros niños y niñas están siendo víctimas realmente y no hay una respuesta institucional, estatal, podremos decirlo en este caso. Por su parte, Lauren Roque, especialista de protección de niños en World Vision, nos expresa su preocupación con respecto a las estadísticas brindadas en esta investigación. Es alarmante, necesitamos acciones urgentes para poder atender esta problemática. Ocho de cada diez casos quedan en la impunidad. Más de 8.900 denuncias recibidas, de las cuales la investigación realmente es mínima, entonces realmente se necesitan tomar acciones urgentes. En relación al tema, Cecía Nolasco, abogada del Casa Alianza, se refiere a las acciones que debería tomar el gobierno para evitar este tipo de flagelos. Atacar y poner en la agenda política la situación de los niños y de las niñas, crear una política pública, crear también que las instituciones encargadas de hacer justicia tomen este tema con seriedad y que puedan ver estas cifras que son alarmantes y que puedan atender a los niños. El informe de la ESJ también anuncia la deficiencia de un sistema de atención a menores víctimas del abuso sexual, así como el cumplimiento de justicia accesible y eficiente. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Les informó Daniel Díaz. Gracias. Gracias.